Hola, reciban todos un cordial saludo. Hemos recibido algunas consultas en Popular Pensiones sobre las variaciones en los rendimientos que hemos tenido en este primer semestre. Al respecto, es importante señalar que, si bien es cierto, hemos visto comportamientos negativos dadas las variaciones en los precios que se han dado y la crisis que hay a nivel internacional, el fondo de pensiones del ROP es un fondo de largo plazo y que los rendimientos deben analizarse en un horizonte de tiempo mayor, es decir, podemos ver los rendimientos publicados en la SUPEN a un año, a tres años, a cinco años, que nos permite tener una mejor concepción del análisis y de la forma como invertimos los recursos. También es importante recordar que Popular Pensiones es la operadora más grande del país con casi un 40% de participación de mercado, lo que nos da mucha robustez y músculo para enfrentar las situaciones de crisis y que efectivamente estas volatilidades o estas pérdidas por valoración únicamente se pueden materializar si las personas se cambian de operadora. Nosotros, si revisamos la web de Popular Pensiones y podemos observar ahí los estados financieros del ROP. Dentro de los estados financieros se puede ver el estado de resultados que lo que hace es comparar los ingresos que tuvo el fondo en general contra los gastos que estuvo el fondo en general. Por ejemplo, para el mes de marzo en específico, los ingresos menos los gastos dieron un positivo neto de más de 40 mil millones de colones. Es decir, en marzo la gestión del ROP dio un resultado positivo de 40 mil millones de colones en función y en beneficio de los afiliados en general. Y esto a pesar de que tuvimos condiciones negativas en enero y febrero. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque se debe analizar la partida de manera integral. Porque si se va únicamente al lado de los ingresos podemos ver ganancias por valoración muy grandes y si observamos la partida de gastos podemos ver pérdidas por valoración muy grandes. Lo correcto es verlo de manera integral. Ahora es importante señalar también que esto se hace como a nivel contable, es a nivel registral. Como lo decíamos anteriormente, si una persona en su cuenta individual se cambia de operadora va a materializar la pérdida si efectivamente en ese mes tuvo una pérdida en este caso. Por eso lo recomendable en estos momentos es efectivamente mantenerse en la operadora, mantenerse en Popular Pensiones para poder superar estos momentos de crisis. Y por último recordarles que efectivamente nosotros estamos preocupados y ocupados por administrar de la mejor manera los recursos que usted ha confiado en nosotros y que esperamos en una perspectiva mucho más positiva para el segundo semestre poder ir saliendo de la crisis en la cual estamos en este país y en el mundo, lo cual no significa que no vayamos a tener algunos comportamientos todavía negativos, que no vayamos a tener volatilidad. Lo que hay que tener es un poquito de paciencia y calma y tener claro que las inversiones que se hacen con los recursos de pensiones son de largo plazo.